Hoy te doy la bienvenida aquí, al lado de mi árbol de navidad, para compartir contigo un mensaje muy importante para mí. Como ves me he puesto mis mejores galas, el blusón que cosimos hace tan solo unas semanas, para compartir este mensaje contigo. Si me sigues desde hace tiempo sabes que al final del año me gusta hacer balance de cómo ha ido en este caso este 2023. Y ha sido un año absolutamente excepcional. En el canal hemos crecido muchísimo, he sentido vuestro apoyo con cada me gusta y con cada comentario y eso es lo que me impulsa a seguir creando vídeos. Tenemos ya más de 850 tutoriales en este canal y ese número se va a haber incrementado el año que viene con nuevos tutoriales de costura. En este año que se acaba ahora sois muchos los que os habéis sumado a este canal para disfrutar de estas labores de costura que ya sabéis que a mí me apasionan. Este vídeo tiene varios objetivos. El primero de ellos es agradeceros vuestro apoyo. Ese apoyo me llega a través de cada like, de cada comentario y cada vez que compartís mis vídeos en vuestras redes sociales. Especialmente quería agradecer a las personas que se han unido a la opción de unirme. La plataforma de YouTube puso en marcha esta opción no hace mucho tiempo y es una forma de expresar el agradecimiento por este contenido gratuito que comparto con vosotros cada semana. Además quería trasladaros mi alegría por saber que sois muchos desde muchísimas partes distintas del mundo los que seguís este canal. Para mí es especialmente satisfactorio saber que a través de mis tutoriales, de los proyectos que hacéis con estos vídeos podéis conseguir un dinerillo extra para casa y me lo habéis hecho saber vosotros mismos comentándome que participáis en mercadillos o que hacéis cualquiera de los tutoriales y los vendéis entre amistades y familia. La verdad es que me hace mucha ilusión que utilicéis mis tutoriales para poder hacer vuestros propios proyectos y que os ayuden con la economía doméstica. Por cierto, que si todavía te queda por hacer algún regalo esta navidad, echa un vistazo a nuestra lista de reproducción de ideas para regalar o vender que ahí podrás confeccionar bastantes cosillas para regalar estas navidades. Mi intención al abrir este canal hace ya más de 11 años era compartir con vosotros mis conocimientos de costura. Conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todo este tiempo y que he ido compartiendo con vosotros en cada tutorial. Para mí es muy importante que este contenido siga siendo gratuito y que pueda llegar a todo el mundo. Por eso es importante dar las gracias a mis patrocinadores y las empresas con las que he colaborado este año. Ellos son los responsables de que, en parte, este material te pueda llegar a ti de forma gratuita. La mayoría ya sabéis que desde el año pasado comparto mi faceta de creadora de contenido con un nuevo camino que se me ha abierto y que para mí es especialmente ilusionante. En 1922, el año pasado, publiqué mi primera novela, Siete agujas de coser. Una novela que ha tocado el corazón de muchas personas y así me lo han hecho saber mis lectores y que este año tiene continuidad en mi nueva novela, Los días que cosemos juntas. Poder escribir estas novelas para mí ha sido mucho más que un sueño. Desde pequeña soñé con poder contar historias a través de los libros y tener esta oportunidad y acercarlos también a vosotros es lo más ilusionante que me ha podido pasar el año pasado y también este año. Puedes encontrar estas novelas en España en librerías tradicionales, grandes almacenes, cadenas de librerías y, por supuesto, la web de Amazon y de la editorial Penguin Libros. Y en Latinoamérica está disponible en Casa del Libro Latam, en Busca Libre y en Amazon. La gran noticia este año es que Siete agujas de coser, mi primera novela, ha sido publicada en Colombia donde mis seguidores ya están disfrutando de ella. Sé que también está en Chile y en Costa Rica, por lo que me habéis hecho saber a través de mensajes. Cuando he tenido la oportunidad de veros, de reunirme con seguidores y con lectores en algunos eventos no es rara la vez que me habéis preguntado ¿Cómo es posible que te dé tiempo a tanto? ¿Que puedas estar escribiendo novelas mientras sigues subiendo vídeos a YouTube y sigues activa en redes sociales? Tengo que confesar y aprovecho esta ocasión para dar las gracias en mayúsculas que tengo un truco, tengo un arma secreta que se llama familia. Tengo a mi lado una pareja maravillosa que me sigue a todas partes, me apoya y me entiende y unas hijas que saben que esto es importante para mí, que es parte de un sueño muy grande y que entienden y que comprenden que le dedique tantísimo tiempo aún a costa a veces de pasar tiempo con ellas. No puedo dejar de agradecerles a ellos también en este momento y a través de este medio todo su apoyo y todo su cariño. Este camino que empecé el año pasado me ha permitido conocer a personas extraordinarias y tener experiencias que jamás hubiera soñado. En definitiva, no puedo más que daros las gracias a todos por hacer que este haya sido un año extraordinario a nivel laboral. No quiero extenderme más ni robaros más tiempo. Mi deseo para todos vosotros es que paséis unas felices fiestas y que tengáis una feliz entrada en el año 2024, que sea próspero para todos y que estos días podáis disfrutar de la compañía y del cariño de vuestros seres queridos. Yo aprovecho unos días de descanso para viajar al sur, a mi tierra, al Muñécar y disfrutar de mi familia que la tengo lejos y especialmente de mi madre. Aprovecharé también para darle un poquito al coco y seguir pensando nuevos contenidos y tutoriales que os puedan gustar tanto como los que he compartido este año. Es complicado sentirse feliz con todo lo que está pasando a nuestro alrededor en el mundo en este momento, pero yo lo voy a intentar en estos días que voy a estar cerca de mi familia y de mis amigos más cercanos. Lo dicho, nos vemos a la vuelta después de Reyes con nuevos tutoriales y nuevo contenido para este canal que espero que sea del agrado de todos. Hoy más que nunca, de corazón, gracias por estar ahí.